...de Pancho, Adoración y Suérez, bueno, y lo que sigue a continuación, yo no sabría cómo explicarlo realmente, Leo. Lo que sí tengo claro es que nosotros no vamos a mirar por un costado, vamos a hacernos cargo de lo que nos corresponde. Así que, sin mediar más palabras, por favor, vamos con la... La queja de la semana. En nuestro programa pasado, ofendimos a una persona. Todo se dio cuando este spot salió al aire. La abuela quiso hacer un puchero. Papas, boñatos, zanahorias, exquisito. Para comprar todo eso, no tuvo más remedio que prostituirse. Por suerte siempre se encuentra algún pervertido en el piñeiro del campo. Ni cortos ni perezosos. Al escuchar su nombre involucrado, levantaron el teléfono y luego se pusieron a escribir una carta. Ofendimos al mercado modelo. ¡No, no, no, no! En el piñeiro del campo se sintieron tocados. Lo expresado ligera y jocosamente en dicho programa agravia a esta institución y a todos aquellos ancianos que se encuentran internados en la misma. Se solicita que en el mismo programa, a la misma hora y en la próxima emisión, se proceda a una retractación pública de los dichos atentatorios contra la moral de nuestros pacientes, todo bajo apercibimiento del inicio de las acciones judiciales que correspondan. Atentamente, Ítalo Sabio, director del Hospital Centro Geriátrico Luis Piñeiro del Campo. Así que la carta enviada por el director del Piñeiro del Campo es nuestra queja de la semana. Bueno, lo logramos. Hicimos tambalear los estamentos más duros del poder, finalmente. Bueno, no, hablando en serio. En la primer queja, esperamos que sigan viniendo. Las esperamos a todas. No, no, nunca de ninguna manera quisimos ofender a la gente del Piñeiro del Campo. Sabemos que no hay viejitos depravados ahí. Ni pervertidos. Ni pervertidos. De hecho, nosotros mismos, si llegamos a viejos, lo más seguro es que terminemos allá. Con lo cual, en realidad, vendría a comprobarse que sí, podrían haber viejitos, pero por el momento no. Por el momento no, falta un rato. Así que pedimos disculpas, como usted solicitó, Ítalo, a todos los viejitos, pero viejitos son los trapos, a todos los señores de edad que están en el Piñeiro del Campo, me trae disculpas. Y cuánta alegría, ¿verdad?, de saber que, bueno, gente de estos organismos, ¿verdad?, a cargo de esta... La gente que decide, la que corta el bacalao, que nos está mirando a otros canales, está mirando a los informantes, Ítalo, seguí con nosotros, tenemos muchos más chistes para vos. De cualquier forma, nosotros, bueno, pensamos cómo, a ver, cómo pedirle disculpas a esta gente, cómo hacer escarmentar también a los guionistas y personas que llevaron adelante esta serie de chistes sin que se ofendan, ¿no? Y fue que tuvimos la... Nosotros decimos eso, sí, sí. Bueno, claro, cómo no ofenderlos nuevamente, ¿no? Y ahí nos acordamos de que, bueno, ellos tienen al servicio, digamos, de la causa del Piñeiro del Campo, un travesti que está bailando en un caño y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos bailar en el caño nuestro propio travesti? Claro, porque, vamos a ser sinceros, nosotros no escribimos eso de los viejos pervertidos. No, lo escribió el señor Marcos Morón. Entonces, vamos a castigar a nuestro guionista, ojo, no es que sea el travesti sea un castigo, lo que pasa es que él para ser travesti es bastante feo. Vamos a castigar a nuestro guionista, que aparte es el cumpleaños, el día de hoy... Y de paso vamos a elevar unos puntitos de rating porque sabemos que eso de poner a un travesti en un caño funciona. Y ustedes... Y no es la primera vez que un travesti defiende al Piñeiro del Campo, así que, Marcos Morón. Por favor, fuerte el aplauso. Nuestro primer travesti. Mirá, un momento, un momento. Antes de que empieces a bailar, Marcos, yo es la primera vez que veo a un tipo de treinta y pocos años que decide travestirse a una señora de ochenta. Bueno, lo que pasa es que justamente lo que quiere es incitarle a la lujuria de los abuelitos. El Piñeiro del Campo. Estuviste muy bien. Bueno, nosotros lo vamos a tener bailando, justamente. Y es por eso que, aprovechando nuestro servicio de mensajería de texto, usted puede votar al Baila Morón, justamente, al 4433. Entonces, puede seguir bailando, Morón, debe seguir bailando. ¿Hasta cuándo lo tenemos? Hasta... Todo el programa. Todo el programa. Si ustedes votan que sí. Voto espacio sí. Morón debe seguir bailando. Voto espacio no. Esto al 4433. Lo sabremos en el último bloque. ¿Qué le pido es en serio, Renate? Sí, absolutamente. No se pierda este bombón. Empezá a bailar, Marcos. Por favor, demostrá. Para que la gente llame. Que van a estar enloquecidos en el Piñeiro del Campo, seguramente. Qué lindo sueño que tuviste, Marcos. Eso te pasa por escribir cosas que no debes escribir. En fin, damas y caballeros, volvemos enseguida. Para que bailes.